Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Dilo No Más nos encontramos, no en la selva, estamos en el zoo criadero El Huayco en Huachipa. Vamos a conocer este lugar a profundidad gracias a la gentileza de nuestro amigo José Antonio Otero, el dueño, fundador, creador de este sitio. Normalmente no dan acceso a las personas para poder registrarlo, grabarlo, pero hoy tenemos ese privilegio acá para el canal, así que sin darle mucha vuelta, empecemos. ¿Cómo inicias con el tema de El Huayco? Tengo un lado de los animales toda la vida porque mi padre criaba animales, pero no rapaces. Mi primera rapaz me la regala un tío mío que criaba gallos de pelea y la tenía porque les decía a la gente, un poco que los engañaba, que los cruzaba con águila para que sean sus gallos más agresivos. Entonces llegué a visitarlo a su sitio chincha y dicen que ¿dónde está José Antonio? Al costado del águila. ¿Y dónde está José Antonio? Al costado del águila. ¿Dónde está José Antonio? Al costado del águila. Y de repente para mi santo apareció el águila en mi casa y esa fue mi primera águila a los siete años y de ahí ya me brotó la pasión por las rapaces. Por acá nunca he visto ni veré seguramente un cóndor. Cerca de Lima tenemos la suerte que sí hay en la quebrada de Santa Eulalia. Todavía hay poblaciones silvestres y hemos liberado a algunos ahí con radiotransmisor. Los hemos ido siguiendo y se está yendo hacia Canta, que es donde calculamos que había caído porque cayó herido en Ventanilla. Entonces el ser forno los entregó, nosotros los rehabilitamos, los subimos de peso, hicimos un cierto proceso de rehabilitación y ese tipo de cosas. Después se le hizo todos los muestreos para saber que no tenía ninguna enfermedad y se liberó en esta zona porque hay una buena población de cóndores. Pero con ese juvenil que está ahí, no se va a poder liberar porque tiene una lesión en el ala. La bala justo ha caído en la articulación y el hueso en las aves es hueco. Entonces se fragmenta en mil pedazos y se hace un caído gigante ahí, entonces pierde movilidad. Más adelante te voy a enseñar una hilarpía que llegó herida de Tarapoto con un disparo en el ala. Y yo lo único que hago es en redes sociales o digo auxilio, como se llama, amigos ahí y yo ya no me encargo de nada. O sea, tengo chicos que han practicado acá, bueno, ya no son chicos, ya son viejos, pero que son anestesistas, o sea, especialistas en cirugía, ortopedía. Entonces ya todos ellos toman el caso en sus manos y no me cuesta nada. Ah, qué chévere. Es vacancia. ¿Cuántos cóndores han llegado a nacer acá? Más de 16 cóndores. ¡Guau! En Perú la población más grande de cóndores en Cautilio la tenemos nosotros acá. Pero sí hay otros centros, ¿no? O sea, en Cusco la universidad tiene un centro de cóndores y supongo que más adelante, pues, como se llama, seguirán abriendo más cosas. Yo pongo mi granito de arena por un tiempo porque también no sé hasta cuándo voy a aguantar. Claro. La situación se ha puesto muy dura, ¿ya? Las cornices, fuentes que costaban 30 centavos, ahora valen un sol y entonces tú multiplicas lo que vamos a llamar por 300, ¿sabes? No, suena poquito, pero ya todos los días y durante un año entonces ya suma. Es un montón, es un montón de dinero. Entonces, nosotros antes retirábamos los huevos, los incubábamos artificialmente, pero el cóndor pichón que nacía ahí sociabilizaba con el ser humano, entonces era manso. Entonces no servía para después un programa de reintroducción. Entonces lo que hemos hecho es, no importa tomarnos el riesgo de que el huevo lo vayan a romper o no nacer nada, pero la idea es que sea criado por los padres para que este ejemplar o sirva para reproducción o en su futuro, de repente, cómo se va a hacer un proyecto de liberación. Si lo criábamos a mano, quedaba condenado al cautiverio para el resto de su vida. Esta isla es una isla que mandaron de Tarapoto, ¿ya? Ya. Un grupo de observadores aves la encontró herida en una comunidad. La han tenido que operar cuatro veces porque le faltaba un pedazo de... El radio estaba roto y otro hueso más estaba roto, entonces tuvieron que ponerle como un reglaje y después de un tiempo sacar ese reglaje que era muy grande, podría decirse, y no permitía que cicatricen. Si no lo hubiéramos tomado el caso nosotros, estaría muerto. Estaría muerto, definitivamente. Una necrosis, una infección, lo generalizaba y lo mataba, ¿no? La idea de tener estos animales en cautiverio o es con fines de reproducción o con fines de educación ambiental. Estamos acá con el gran José. Nos hablaste, bueno, hace varias horas, justamente del a la herpía. Mira, el grosor de las patas de un a la herpía fácilmente equiparan a la de una muñeca humana, ¿no? En el caso de las aves de presa hay una diferencia morfológica importante entre el macho y la hembra, ¿no? El macho es un poco más pequeño, la hembra es aproximadamente 30% más grande. Es oscuro, en principio este, pero la idea de que este callejón o corredor sea más oscuro es que ayude que el vidrio espejo refleje bien y no te vean las aves. Entonces todos los puertos tienen un vidrio espejo donde tú puedes monitorear, ver cómo están, pero ellos no te ven. Pero ahora que entremos van a escuchar mi voz y van a comenzar a gritar porque no te ven, pero sí te escuchan. Entonces saben que estamos acá. Y entonces, como yo soy el que cura, medica, corta picos, ¿cómo se llama? Desparasita. Y como tengo una voz un poco aguda, me reconoce. Van a comenzar todos a gritar y si hoy ya viene este loco acá, ¿cómo se llama? Agarrarnos. En cambio, cuando viene el personal que les da de comer, todos felices y contentos. Pero vas a ver, más adelante se va a armar una bulla tremenda. Ahora podemos entrar, porque estamos en verano, que en esta época no reproducen, están cambiando de pluma. En otro momento no podríamos hacer ni bulla. Entonces, como se llama, acá hay más o menos, como se llama, alrededor de 70 habitaciones. Todos son parejas de llaves. en una hora de la mañana en un cartel o agua. Entonces, para mostrarles esto, más o menos, como se llama, es un vidrio espejo para poder uno estarlos observando, pero que ellos no te miren, ¿no? Por eso, en realidad, como se llama, este corredor es más oscuro. Voy a abrir la puerta, a ver si puedes hacer una toma. Estas son una de las aves más apreciadas que tenemos acá en nuestra Amazonía. No sé si las pueden apocar ahí. Subo por esta rampa, es como un corredor, ¿cómo se llama? Y tengo, tengo acceso a los nidos. Esto me toma 10 minutos revisar todos los días cómo se llama los huevos. En cambio, de otra manera, antes era una locura. Ponga usted una escalera, baje, sáqueme o que se cae. Entonces, acá nomás, además vamos a entrar para mirar un nido acá, nomás, aquí. Ya, tenemos acceso a los nidos. Entonces, por acá podemos retirar los huevos. Ahorita no hay temporada de cría, pero mira, más o menos eso es un nido para que observes. Pero ahorita, ¿cómo se llama? No hay huevos, ¿no? Pero por acá se nos facilita mucho, mucho el trabajo, ¿no? Claro. Pregábalos. Ornatus. ¿Perdése lo es para que? No, no, esto es un huevo ya güero, un huevo vacío, ¿cómo se llama? De ornatus, del año pasado, de la temporada pasada que no nació nada. Estoy haciendo un centro de educación ambiental. Genial. Entonces, estoy haciendo un sitio porque acá no está diseñado para recibir gente. O sea, en la época de cría entro con un grupo de personas a los puertos de cría, los halcones se salen, no incuban, rompen los huevos, se ponen nerviosos, se comen los pichones, son muy protectores. Entonces, esto no ha estado diseñado para recibir gente, pero sí estoy haciendo en otro local, bueno, un local colindante, estoy, ¿cómo se llama? haciendo un centro de interpretación para poder recibir colegios y poder, ¿cómo se llama?, diseñar los animales estén mejor y la gente también, ¿cómo se llama?, no tenga ningún problema de poder caminar con seguridad y no. Es un geranoetus melanolecus, una de las aves más comunes que hay acá en el Perú. Están desde en la sierra y en la costa. En los animales hay animales nidícolas y nidífugos, ¿ya? Los nidífugos son como los pollitos que ni bien nacen, la mamá sale caminando el nido y ellos lo siguen y los nidícolas son como los pajaritos que nacen calatos con los ojos cerrados y se demoran tiempo en reconocer a su madre para seguirlo. Entonces, las rapaces son nidícolas, nacen calatitas y poco a poco va emplumando. En ese periodo de reconocimiento de su especie, si tú lo retiras y lo crías a mano, o sea, lo crías con el ser humano desvinculado de los de su especie, él piensa que es ser humano y se relaciona contigo cuando se fuera de su especie. Después lo juntas con uno de su especie y lo mira al otro y lo ignora por completo porque no lo conoce. Entonces, esos animales improntados a veces los usamos nosotros para técnicas de reproducción asistida porque a veces permiten que tú los puedas inseminar o a veces copulan contigo de forma natural y te dejan semen o son donantes naturales de semen. Pero a veces te llegan animales de tráfico ilegal que la gente los ha criado y los ha sacado de la naturaleza. Están improntados pero improntados de mala manera porque no les dieron de comer por hambre y esas cosas. Esos animales no sirven para nada. O sea, no sirven para reproducción y tampoco sirven para técnicas de... Para ser recertados. Tampoco, porque no tienen miedo al ser humano. Cuando crece demasiado el pico no hay buena oclusión. Esa la hora que no se cierra bien y se mantiene el pico abierto comienza a colonizarse de bacterias de otro tipo de cosas como se llaman diferentes porque no hay buena oclusión. No se cierra entonces comienzas a tener problemas en el paladar. En la naturaleza las aves liman su pico mientras comen y consumen carne, huesos van limándose el pico pero a veces ya cuando están en cría en cautividad el alimento es muy blando entonces no logran limárselo entonces ya tiene que ser un proceso... Es por salud el animal. Sí, por salud y porque puedan comer también con... Es como que le rean los dientes a un mamífero. Los animales cuanto más cercanos como se llama a zona fría están por lo general son de mayor tamaño para poder aguantar como se llama las bajas temperaturas entonces probablemente esta especie de halcones son de los halcones más grandes que hay ¿no? Probablemente este no es el más grande que hay pero por lo general las especies son de los más grandes que hay o sea maestro justamente no sé si hace un rato conversamos de los improntados es un improntado yo voy a entrar y no se va a asustar conmigo sino más bien va de alguna manera a querer sociabilizar y enamorarme alguna cosa voy a entrar no te puede arrancar el dedo sube sobre este gorro y este gorro tiene un montón de huequitos donde deja el semen tú después coges el semen con un capilar y así lo pones a la hembra me ha visto entrar con este gorro es para protegerme la calva porque como se llama a veces yo entro ahí y desembalado se sube mi cabeza y me raya la cabeza por eso me pongo este gorro de tela y solo para el trabajo es con el gorro de látex estas son son un tipo de perdiz de repente por allá las puedes enfocar que son de Indonesia son bien raras acá en el Perú no hay entonces si las ven por acá las hembras son de la hembra de color verde para protegerse en la naturaleza de los depredadores como ellas incuban el color que tú las ves parece así ¿cómo se llama? no, palabra ¿cómo se llama? parece camuflada es verde con rojo para que me arrojizo así para que cubren los huevos así les puedes pasar por encima caminando y ni se nota nos has agarrado la temporada de muda entonces ahora está todo parado pero todas estas máquinas que ves están prendidas este es un ambiente que está bajo tierra para que no varíe la humedad y la temperatura y se trabaja con aire acondicionado y entonces todas estas máquinas están prendidas este es un huevo ¿cómo se llama? de avestruz y por acá tienen un huevo de suri o ñanduandino este es un huevo nuestra que está en vías de extinción ¿cómo se llama? que es de la zona altoandina de la zona sur y es un animal que está ¿cómo se llama? en vías de extinción entonces se pone entonces se pone en esta máquina acá y puedes evaluar cómo va el pichón cómo se llama víspera en el nacimiento entonces si la frecuencia cardíaca baja lo ayudas a nacer el ganso de Hawái estaría bien dicho sí ganso hawaiano ganso hawaiano es el ave insignia peruana este es el ave nacional ¿cómo se llama? todo el mundo piensa cómo se llama que nuestro gallito el arroja es rojo, rojo, rojo pero el rojo, rojo, rojo ¿cómo se llama? es centroamericano es más pegado ¿cómo se llama? a Ecuador o no sabes es más más del norte el más común que tenemos en selva central es este de acá y la coloración es más naranja este es un como se llama turaco africano entonces algunas aves que he ido consiguiendo para este sitio porque son aves que son muy dóciles no sé si te das cuenta están tranquilas entonces la idea es que la gente pueda ofrecer comida y acercársela a la mano y entonces hacer un vínculo un poco más pequeño o más estrecho que no pueden hacerlo con una rapata y ahí viene un poquito lo que hablabas hace un momento del caso de los niños esa interacción va a afianzar más su amor por la naturaleza me han visitado chicos autistas como se llama y los papás me han llamado a agradecer que el hecho de haber tocado un animal haberse relacionado y haberme tomado la paciencia de pasearlos y todo los ha marcado y han pintado dibujado y preguntado todo el tiempo y después han buscado en internet el nombre científico y todo ese tipo de cosas no es importante me emociono un poco porque eso es lo que quiero hacer los que hemos tenido oportunidad de visitar zoológicos en otras partes del mundo esto es normal en otro zoológico para acá el Perú es raro ¿me entiendes? entonces la idea es también un poquito ampliarles el universo a la gente no quiero sonar pesado pero hay aves preciosas como se llama en otros sitios que se pueden mostrar o sea no solo nuestras aves sino hay cosas como se llaman muy bonitas es como nosotros orgullosamente decimos que tenemos mejores playas pero también playas preciosas en otros sitios ¿me entiendes? como se llama es así por lo general tú sabes que las hembras tienen un color más apagadito porque tienen que estar todo el día incubando si tienen un color pues muy llamativo se las comen pues los depredadores ¿no? mira esa es la explicación más este clara que he recibido así lo digo en la universidad me decían los machos son coloridos porque tienen que conquistar a las hembras pero no me decían que las hembras tienen que cuidar los huevos que es obvio pues o sea la pobre hembra está sentada en el libro estafado la hembra tiene que estar todo el día camuflada escondida para proteger los huevos si tiene un color muy llamativo inmediatamente los depredadores se las comen profesora Picone me engañó de verdad ¿qué con eso? también también en ciertas especies como los gallitos de la roca o sea las hembras tienen que proteger pero para la época del cortejo probablemente el del color más llamativo infla como se llama el buche más grandote y canta más fuerte como se llama se lleva a la hembra en estos tiempos solo hay que tener plata o un halcón en el brazo por ahí escuché eso es un fallisario Lady Amber cuando quieras tu casa ¿cómo se llama? y nos vamos para el otro lado a visitar espero que te haya gustado un rato la verdad que me han pasado súper vas a tener que ponerle cámara lenta como se llama a la manera como hablo yo porque no está genial yo me oye demasiado no vemos un gustazo suerte está bien éxito amigos hemos terminado agradecer a la gestión de Josué Posadas Cetrero y dueño de la empresa Guaira Control sin su gestión hubiese sido imposible llegar y acceder a este lugar y también a la apertura la accesibilidad que nos ha dado el señor José Antonio Otero dueño del Socredero El Huayco ya saben dejen sus comentarios son muy importantes y no olviden seguirme en mis redes sociales estoy como Dilo Nomás Chao